Oh 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 Saltamos muy bien, nos primaveras Pasamos de trota en la carrera No hay tiempo para nada, también fuera Despréndete, afírmate, punto aparte Lázate, tírate, tírate Tota me toca fuerte como roca Explota, no rebota, pásala, veloz Tiempo muerto, ya no sirve Trabajo continuo, si persiste Insiste, ya viste, la hiciste y creziste Todo es posible Todo es, todo es Todo es, todo es Todo es, todo es Todo es, todo es Todo es Siento que voy a desvanecer Pero no voy a dejar de vencer La defensa contra ataca Primer tiempo se levanta Pásala, quítala, devuelve La rebota, la En nuestro equipo reina el caos Pero somos adelantados Desde Tijuana hasta Santiago Somos uno que chingados Siento que voy a desvanecer Pero no voy a dejar de vencer Ni por la razón, ni por la fuerza Saltamos mil inviernos, primavera Pasamos de rota la carrera No hay tiempo para nada Cambio fuera Tiro de esquina Qué buena la fita Chirita la visita Gola la chilenita Te toca el miedo Tan fuerte como roca Explota, no rebota Pasa la pelota Todas las ganas Puestan el juego Cambio de lado Sácate el miedo Saca el lateral Golpe fatal Falta por penal Ganar bolazo frontal Hiciste, ya viste La hiciste Creciste Todo es posible Todo es, todo es Todo es, todo es Todo es, todo es Pásala, quítala Devuélvela Devuélvela Rebotóala Pásala Quítala Devuelvela Rebotóala Pásala quítala Devuélvela Rebotóala 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 Rebécila ¡Gracias!